La Tierra Sagrada Cumplí tus fantasías Y tú no pudiste decir una verdad entre mil mentiras Mientras que por dentro y por fuera yo juraba que me querías Todo fue una mentira, todo fue una mentira Planes a largo plazo Una bonita casa con un jardín grande y los niños jugando Y todo el tiempo como un pobre tonto yo pasaba delirando Mientras que tú vivías con otro Lo que al oído y en la cama tú me estabas platicando Así te quiero yo Llena de mentiras con tu mente sucia, tonta y pervertida Haciendo sangrar mi corazón con cada una de tus caricias Torturando todos mis sentidos con tu estúpida mentira Así te quiero yo Con todos los cambios y los planes que hiciste en mi ideología Con esa forma perfecta de hacerme sentir que me querías Con todos los besos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo Y así te quiero yo Y así te quiero yo y te seguiré queriendo chiquitita Tierra sagrada Tierra sagrada Así te quiero yo Llena de mentiras con tu mente sucia, tonta y pervertida Haciendo sangrar mi corazón con cada una de tus caricias Torturando todos mis sentidos con tu estúpida mentira Así te quiero yo Con todos los cambios y los planes que hiciste en mi ideología Con esa forma perfecta de hacerme sentir que me querías Con todos los besos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo